Estas semanas atrás, como sabéis, todo muy bonito de la garganta y eso ha hecho que no haya podido subir todos los vídeos que quería Y uno que quería compartir con vosotros era mi opinión sobre Metal Gear Solid Delta, el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Y es que todo el mundo le está encantando a la prensa, a todo el mundo, menos a mí, que estoy muy preocupado por él Y hoy os voy a comentar por qué me dejó bastante frío la presentación que vimos el otro día Pero no me enrollo más, os dejo con sponsor y comenzamos Y este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming, tu tienda de compra de videojuegos digitales de PC y consola Aquí podéis encontrar hasta un 70% de descuento de todas las novedades de videojuegos También podéis comprar tarjetas de saldo para las tiendas de Xbox, Playstation o Nintendo Y por supuesto de Game Pass, una auténtica pasada si queréis ahorrar dinero comprando juegos digitales Link de compra en la descripción Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, tripulación Metal Gear es una de las sagas más míticas de la historia del videojuego Y Metal Gear va asociado a Kojima, ¿no? A uno de los creadores de videojuegos Pues más queridos y odiados al mismo tiempo en la historia del videojuego Un creador que tiene carácter propio Y quedaros con eso porque es el concepto de este vídeo, que tiene carácter, tiene carisma Y es que Metal Gear Solid Delta es el remake de la tercera entrega de la subsaga Metal Gear Solid Y es que la subsaga Metal Gear Solid era el paso a las 3D de la saga Metal Gear Y este Metal Gear Solid 3, Snake Eater, era de los más queridos Era la entrega que salió en 2004 en Playstation 2 y que revolucionó todo Llevándonos a la selva y poniéndonos en la mano de Big Boss Un Metal Gear muy, muy querido Y aunque Kojima acabó muy mal con Konami Konami sabe que este Metal Gear es muy querido por la gente Por eso ha utilizado, aparte del equipo que trabajó en él y a Virtuos Un desarrollador chino especialista en hacer remakes y ports Como por ejemplo el port de God of War a PC Para hacer este Metal Gear ya que los derechos le pertenecen a Konami Y el primer trailer gameplay o in-game que vimos Fue gracias al evento de Xbox, que por cierto no estuvo mal Y hubo algunas sorpresitas como esta Se desarrolló en el motor gráfico de un Real Engine 5 Un motor gráfico que está bastante bien y que es muy puntero Pero que no deja de ser eso, una herramienta más, me explico El juego como estáis viendo cogía distintos trocitos de gameplay del juego original Y los pasaba a este motor gráfico Nos mostraban un trailer para mi sin alma Donde veíamos a una serie de personajes, NPCs, todos iguales, clones Andar sin hacer mucho más No transmitían absolutamente nada Big Boss o Solid Snake, ya sabéis Pues no transmitía tampoco absolutamente nada Hacía cuatro movimientos y ni siquiera salía hablando ni haciendo nada Realmente podíamos decir que el trailer a mí me recordó Al típico de Pepe hace un homenaje a Metal Gear con un Real Engine 5 en su casa Me recordó a eso, a un teaser, un trailer sin alma Los trailers de Metal Gear, las presentaciones de Metal Gear Siempre suelen ser muy espectaculares El trailer que te deja loco Que transmite muchísimo la fuerza que tienen El montaje, la música Metal Gear es una saga que transmite mucho Y es que Kojima sabemos que es muy amante del cine Y eso hace que transmita mucho Y este trailer, como digo, fue totalmente insulso Y totalmente soso Lo que me preocupa bastante Muchos diréis, Arlan, pero se ve increíble Fíjate esta comparativa de IGN Donde comparan pues el Metal Gear Solid original de 2004, el 3 Versus este Metal Gear Solid Delta Remake Y claro, claro que hay diferencia Claro que se ve mucho mejor Pero estás comparando 2004 con 2023 Por eso hay muchísima, muchísima, muchísima diferencia Pero no transmite nada Para mí el juego tiene que transmitir mucho Un videojuego tiene que ir más allá Y Kojima y su amigo inseparable Yoji Sinkawa Que es quien traspasa toda la mente de Kojima Al papel y al diseño Yoji Sinkawa es un crack, la verdad Pues siempre hacen unos mundos Que transmiten mucho Los juegos que transmiten Que traspasan la pantalla en sentimiento Sin ir más lejos Sabas como Zone of the Ender Polisnauts O por ejemplo también Que te digo yo El mismísimo Death Stranding Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero transmiten mucho Y este Metal Gear Solid Snake Eater A mí me transmitía De todo menos mucho Me transmitía Que se ve un juego como barato Sin presupuesto Sin esfuerzo A pesar de que esos gráficos fotorrealistas Puedan engañarte Y un ejemplo donde se puede ver eso Es en las animaciones Han reutilizado las animaciones De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Como podéis ver aquí Y en un principio Eso no es malo Porque fueron muy buenas animaciones De ese Fox Engine Motorráfico Del propio Kojima Por cierto Que pena que ese motor No se explotara más Cuando era un gran motor Se veía muy bien Y estaba muy bien optimizado Y como digo Eso no es malo Que se utilicen animaciones recicladas Pero si denota Falta de tiempo Falta de presupuesto Y falta de ganas Y no me vale eso De no es que es el mismo personaje Si es el mismo personaje Pero bueno Tú puedes rehacerlo muy bien Y puedes llevarlo Un paso más allá Y os recuerdo que ya está activa La opción de unirse al canal En donde podéis apoyar el canal De dos formas diferentes Uniendo como tripulantes O uniéndoos como oficiales Cada una con una serie de ventaja Muchísimas gracias A los tripulantes y oficiales Que estáis apoyando el canal La verdad es que sin vosotros Esto no sería posible Bueno y tal contar esto de las animaciones Os digo mi conclusión Y es que Tras todo lo mostrado A mi me ha dejado un poco frío Porque es un juego muy querido por la gente Y los juegos tienen que transmitir Y este juego pues Más allá De un lavado de cara No transmite nada Un juego que me hice hace poco Años Me hice hace un par de años Y que os digo Que ha envejecido regular Algunas mecánicas Y algún diseño de niveles Se merecía ir un paso más allá Pero es difícil Cuando un juego Con tanto carisma Con un autor Tan carismático Como Kojima Y Yoyi Shinkawa Pues se encuentra Sin ese alma Y es que los videojuegos Son alma Y creo que este es un gran ejemplo De todas formas Rompo una lanza A favor de este juego Y lo pongo todavía en cuarentena Ya que todavía Se ha enseñado Que está en pre-alpha Todavía queda mucho en desarrollo Y veremos si sale en 2024 Lo dicho Esperemos que el juego salga bien Pero lo que se ha mostrado a mí Me ha dejado bastante frío Es como si Pepe Nos muestra Metal Gear En Unreal Engine Bueno Y que os parece a vosotros A vosotros os gustó este remake O este remastered Os ha gustado mucho Porque como digo Ahora La propia economía Lo llama remastered Porque parece ser que es 1-1 Y como digo Esperemos que evolucionen Algunas cosas Que se han quedado un poquito atrás Ya que es un juego de 2004 O ha gustado O molaría que fuera 1-1 O molaría que hicieran partes ¿Qué os parecía a vosotros? Dejadlo todo En la caja De comentarios Como siempre Sabéis nuestro potenciador Instant Gaming Y nos vemos En el próximo viaje Un saludo Adiós 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 Gracias.